¡Suscríbete! No sé, gente Así que, ya que sea por un par de vosotros y tal Voy a seguir subiéndolo, ¿sabéis? El juego Y nada, seguiremos a tope con el canal, tío Aunque yo qué sé, no sé qué le pasa, tío Pero bueno, venga Como yo no me gano, no gano dinero en esto Ya lo, vamos Lo hago ya por puro hobby Pero es que hay veces que te gusta que te vea la gente, tío Pero a veces, pues, bueno Venga, da igual, no pasa nada No hacerme caso, vamos a seguir Vamos a ver qué pasa aquí Y vamos a ver Aquí, vale Pues venga ¡Ostras, tú! Bueno, pues empezamos bien Venga Y deja que te revientes Sí, claro Me quedo quieto y ya Me dais por culo ya Todos los cuadros ahí Sí, hombre Venga, saltad de misterioso Venga, vamos a ello Vamos Venga, venga, venga Eh, eh Ya le he dado sin querer No Ahí va, ahí va, ahí va La que me ha dado ahí Vamos, vamos, vamos Vale, buena Al otro Bien, bien Fuera Ya está, gente Bien, tío Querían esto Sí, tío Sí, querían eso Sí A ver, gatillo ¿Qué se quiere decir? Venga, vete Vale, venga Vámonos Es que más que nada Si era dejar el canal Es por el internet Es que me cuesta subir los vídeos, gente No sabéis bien, tío Y seguimos igual Llevo tres años intentando Que me pongan la fibra óptica Y es que se ríen de mí, tío Así que Más que nada es por eso No es por vosotros Ni por mí Ni por nadie Es por mí Por el tema del internet, tío Venga, yo creo que es esta Ahí está Así que no Nada, seguiremos, tío Pero ya veis Es que subo vídeos todos los días Y me cuesta subirlos ¡Fua! Una burrada Imaginaos Antes Me iba mucho mejor Que lo estaba subiendo a 1080 Los vídeos, tío Y ahora, mirad Va, da igual Es que Venga, ya miramos Y estaba ya mosqueado Estaba grabando Y me lo he jugado otra vez esto Y ya estaba mosqueado Digo, mira, fuera Pero, venga Lo he pensado mejor, tío Y voy a seguir Claro, voy a seguir Tú verás Hasta, tú verás Es que Es que se sale, tío No os No os vayáis a vivir A un campo, eh Fuera de la ciudad Porque tela Tela marinera, tío Esto es increíble Y luego encima El pedazo de ordenador Que me he comprado Ahí lo tengo De pisa papele No puedo hacer nada Con él, ¿sabéis? Así que ¿Qué se sale, tío? Madre mía Uno de nosotros Hace este pedazo ¿Cómo se ve a los docs de Mayabe? No mal ¿Cómo se va en el casino? No quiero una milla o algo ¿Una milla? No hubiera que seguir Eso parece que es un buen número de ronda Oh, bueno Supongo que no necesito pagar este mes Hey No soy una carita En cualquier caso ¿Algo bien? No hay No hay La segunda víctima En el topo La arrancaron los ojos Comahume Creo que eso es Kunimura Sí Dos horas antes de su muerte Él fue visto Leaving a brothel Called Konban Wife El tipo de lugar En el que las mujeres Pretend que se casan Seguirá como Él estaba ahí Para una Kanai-chan At least El chico Fue algo divertido Antes de salir El Eso es como Yo quiero ir Voy a hablar Con esta Kanai-chan Ver a ver si Si se sabe Conimura Con 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 Venga Man Leave The sexy Shit To Me You Too young To handle Married woman Anyway You do realize I'm just gonna Talk to her Right You're seriously Not letting me Take point on This one What if I tell Mafu You John Go ahead No skin off My back Vale Pues venga Vámonos Reúna información En el combat Wifi Wifi Como se diga Vale Venga A ver Donde es esto Por aquí Por aquí Si lo sé Pero bueno Vamos a ver Aquí Está por allí Aquí 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 Eh 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 Oye Tranquilos Hombre Muy buena Esa Si señor Vale Como mola Tío Esta parte Es que mola Vamos Es brutal Vale Aquí estoy Ya Claro Comand Wifi El último lugar Donde vieron Con vida A Kunimura Vale Vamos a ver Hablar Busca una chica Eh Ahora mismo Están disponibles Chuma-chan Mari-chan Mari-chan Vale A ver Es la primera vez Que viene Señor ¿Por qué No empezamos Eligiendo Una duración Una duración Venga Vamos a elegir esta Es la que le digo yo Antes Ah Yuna Yuna-chan Marun-chan Yuna-chan Ah Yuna Ese es el nombre Sí Sí Le enseñaré su habitación. Vale, tío. No puedo hacer directos con vosotros ni nada. Es que me quema mogollón, tío. No puedo hacer directos con vosotros. 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 Bien, vámonos Cambiar de estilo, tío Por aquí, por aquí Vaya ¿Dónde es esto, tío? Me he perdido, gente A ver Es por aquí, ¿no? Sí, sí Allí, allí Aquí hay algo, espera Ahí, torneño pequeño, tío Bien, vamos A ver No, por aquí, no, por aquí Ostras, tantos aquí, tú Vale, hablar Toma asiento Toma asiento Toma asiento Tienes que gastar tu tiempo. Homura ha estado bancrolando la familia por un tiempo. Me entiendo en los errores que me han dejado. Yo... soy solo un jugador. Pero... El clan hará lo que me pido de ellos, sí. Pero si tuviera que elegir entre mis ordenes y Homuras... ¿Quién se sabe? Tal vez que no me escuchara. ¿Cuánto tiempo ha sido así? Hace años. El primer de mi carrera fue... Cuando yo nací a ti. ¿Matsugane-san? Si solo Kaito estaba en la familia, tal vez que no hubiera así. No hubiera sido así. No estamos terminados aquí. De hecho, estamos. Tengo un mensaje de Capitán Homura, Yagami-san. Dice que ir a verlo de pronto. Vale. Pues nada. Vale, vamos por allí Y el café, bueno, más gente Ostras No, 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 suéltame, capullo ¿Qué hace? Venga ya a tu casa, hombre Qué capullos, tío Bien, vamos Bien, por aquí Vamos por esta Mira, ahí hay algo, parece un caso o algo, pero paso Bueno, más gente, chaval, míralo Este fuera Y otro fuera Bien Vale Vámonos Vale, está aquí cerca ya, ¿no? Sí Mira, el café, este es, ¿no? Sí, heridas mortales Bueno, da igual, déjalo Siéntese donde pueda No, no tenía que estar aquí Kamura Aquí, siéntate aquí, campeón Ahí está No, 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 no No, no, no Como un niño de mierda. Solo pensé que... El hombre que ejecuta este programa Quiería poder mantener las tabas en su capitán. No necesito. Así que te mantienes de esta mierda. ¿Entendiste? ¿O no necesito decirlo? Sí. Te escucho claramente y claramente. Así que... Creo que terminamos aquí. No estamos terminados hasta que digo así. ¡Ostras tú! 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 ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡Dos días! Matadlo Verás Super guerrero Vale gente, a dar hostias tío Que bueno Hostia, pues estoy jodido Pero bueno, creo que podremos Familia Masugane Pero cógelo tío Vale Capullo Hostias, hostias Madre Venga ya, tu casa Se acabó Buena tío Ostras Este va a ser jodido Ostras tío Por la espalda Que traicionero Madre Madre mía Otra vez por la espalda Vamos Vamos, vamos No, no No, 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 no Gua chaval Vale, buena No me equivoqué Madre mía Vaya Por ver la capturadora Tío Vamos a por él Madre mía A la chaval Que me acaba de hacer Tío Cuando estaba jugando Cuando estaba jugando solo Estaba mejor, ¿sabéis? Madre mía Venga Pero ¿En serio? Muy bien Muy bien Pero tío Nada, nada Que este tío En la caña ¿Sabes? Muy bien Sí, hombre Claro que sí Vamos, vamos Toma Muy buena Es que no le puedo parar Ninguna, tío No, no, no Dale, dale, dale Madre mía No, no Si me estaba dando él a mí ¿Sabes? Válgame, chaval Pero levántate, tío Venga ya a tu casa Ya, hombre Macho Me ha costado más que antes ¿Sabéis? O sea No sé por qué Pero bueno Pues por hablar Digo yo Madre mía Qué bueno Sí, señor Cómo reparte Steady now, Kengo ¡Apete al corazón! ¡Sí, señor! Si te vas a disparar, mejor hazlo de ti mismo. Espera. ¿Qué tal los ojos? Una cuchilla en cada. ¡Maldita el fuego, Kengo! ¿Qué tal? No es posible. Tenemos que ir. ¡Esta camino! ¡Arriba! ¡Apete al lado! 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 No te sientes, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Vale, buena ¡Hostias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es impresionante Toma ya Venga ¡Eh! ¿Qué le he dado, tío? ¿Qué pasa aquí? Otra vez le he dado Nada, que ya no funciona Se sale, tío Chico, se sale, troco Nada, que le estoy dando Y no va el mando No sé qué será Muy bien Tengo mal, ¿ahora? Ahora Bien, gente Lo hicimos, tío Es que antes lo estaba haciendo Lo mismo, tío Y no sé qué ha pasado Pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eran íntimos amigos antes de que lo expulsaran ¿Qué es lo que se trata de ser Hamura? Yo estoy dispuesto a hacer algunos trucos para los hermosos que le manda Y bueno, él es un líder mejor que tú, Kaito Anaki ¿Tienes que me llamar a eso ahora? Supongo que no Entonces, iré, Higashi Bien, podemos llamarlo aquí para hoy Parece que si quiero luchar a ti, tengo que estar listo para matarte Estoy esperando a eso Estamos terminados aquí, vamos Joder Recuerda lo que te dije Yagami aquí es una bomba de tiempo Hidro de él si quieres sobrevivir ¡Dame, Higashi! Te miras finalmente como un verdadero Yakuza en estos días ¡Como del fono! ¿Tap, te piensas que puedes estirar a Higashi real quick? ¿Tienes que dices? No es tan honesto. Yo he preocupado por él desde que me dejó la Klan. Sí. Él cambió mucho. No puedo decirte lo que ha pasado. Pero es muy claro que él ha tenido mucho. Es como lo dices. Él cambió mucho. Ok. Estoy en el lugar. Aquí. Déjame pagarte. Es lo menos que puedo hacer. ¿Crees que yo quiero dinero? Además, ¿cómo voy a ganar más agua en Hamra? Vaya. Vale, sigue la pista Aigashi. Vale, pues gente, lo vamos a ir dejándolo ya por aquí. A ver qué pasa. Mira. ¿Qué quiere ahora? Vale. Que cuenta conmigo, dices. ¿Vale? Muy bien. Vale. Vamos a grabar. Guardar. A ver si me deja el atraco. Nada, el atraco. Es que no me deja, tío. Confirmar, pero ¿ves? Enrique un archivo. Bueno, nada. Aquí. Otro grabado aquí. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Y nada. Muchas gracias por verme. Ese like siempre ayuda. Y suscribirse al canal que ayuda bastante, chicos. Nos vemos. Un saludo. Chao. Chao.